Dos, dos, tres, dos, tres, dos, uno Me toca contra un compañero como Caín, a ver, lo voy a matar Esto no es de papel, es nivel pa' tirar freestyle No aguanta mi compa de Flamascuad, no lo salgo de él Sí, perro, debe ser por dos, chao Debe ser por dos, chao Te vas en esta movida, saca una foto, son sus últimos 60 segundos con vida Y está con un amigo que no es suicida Porque yo no te doy la espalda, te la pego y no a escondida Ey, son los últimos 60 segundos de vida Porque me chupó la pija y no sabía que tenía sida Ey, fue una chupada de pija bienvenida Chupármela fue lo mejor que te pasó en tu vida Ah, hermano, seguro te corto Pa' que batallaste con el Rapti, conmigo no quiero que estés del orto A mí no me quiere descansar, tenés la mente de un croto No tenés dos dedos de frente, tenés dos dedos en el orto ¿Tenés dos dedos en el orto? Yo te metí dos, pero bailábame pa' que me quedé corto No tenés lo que te digo, mi hermano, no lo soporto Estás equivocado y vos sos como el Rapti, sos puto y tomás rosado Última Yo no estructuro seguro, te mato hermano porque yo rapeo puro Estoy mirando el futuro Yo no tengo dos dedos bailando en el culo Vos tenés vos quietos porque están re duros Tiempo, un aplauso para el otro clavo, un aplauso Uno, pasa Deiji, un aplauso para el DCB Deiji, asuma un pum